El Tribunal Constitucional Español anuló la decisión del Parlamento catalán de prohibir las corridas de toros. Según el ente estatal, los catalanes podrían regular, pero no prohibir el sangriento espectáculo, que ya es patrimonio cultural de la nación. El gobierno catalán ve la medida como una provocación del gobierno central, que se ha encargado de frustrar los esfuerzos de Cataluña por ser una nación independiente. El Tribunal Constitucional nunca pierde ni desaprovecha ninguna oportunidad para desautorizar y para agredir la democracia catalana, para desautorizar al conjunto de los parlamentarios que han sido elegidos por los catalanes y por las catalanas. Los partidos políticos españoles han mostrado su respaldo a Cataluña. El Partido Socialista y el Partido Podemos han respaldado la decisión de la alcaldesa de Barcelona, quien afirmó que no permitirá la celebración del maltrato animal sin importar el dictamen del Tribunal Constitucional. A mí no me gusta el maltrato animal, me alegré de que no hubiera espectáculos taurinos en Cataluña y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Ada Colau, de que en Cataluña si su Parlamento ha decidido que no haya toros, pues que no haya toros. Cataluña prohibió las corridas de toros en 2010 y desde 2012 las arenas de las plazas han estado libres de sangre. La decisión del Tribunal Constitucional constituye un retroceso en materia de derechos animales y agrava la tensión entre Barcelona y Madrid.